Buenos días, gracias a todos, pues hemos convocado esta mañana para la entrega de los premios de una de las partes desde el plan de QE, como es la entrega de premios del campus de emprendedores y del tema de transferencia a empresa-universidad. Porque consideramos importante y fundamental el papel de la universidad en el desarrollo social, humano y tecnológico. Hasta ahora la universidad siempre ha sido un foco académico, un foco de investigación, pero tiene un tercer factor que es el tema de la transferencia de conocimiento. Que es vinculación de la parte teórica con la parte práctica de las empresas. Y ahí es donde entra a juego el plan de QE. Un plan que desde sus orígenes, en el año 2008, ha supuesto una inversión por parte de la Junta de Castilla de 28 millones de euros. Y que ha supuesto, digamos, una facturación para las universidades, estamos hablando de las universidades de Castilla y León, las cuatro públicas y las cinco privadas, de 169 millones de euros en facturación en materia de IMAsde y en consultoría. Por tanto, es una inversión que se multiplica por seis, lo que por parte de la Junta de Castilla y León y por parte de la consejería se invierte en la transferencia de conocimiento universidad-empresa. Y a través de este plan se ha permitido también, con esa transferencia, la creación de unas 254 empresas en este periodo. Se ha dado, en este caso, orientación a más de 2.500 emprendedores y también se ha participado en más de 700 planes de negocio. Todo eso unido también a las patentes y a todo lo relacionado con las licencias, tanto nacionales como internacionales. Y también todo ello vinculado a estos proyectos, lo que luego las propias universidades hacen con sus propios procedimientos, a través de las lanzaderas. Por tanto, consideramos que es un elemento fundamental para uno de los objetivos que es prioritario en esta legislatura, que es la fijación de talento y la retención de talento en un aspecto tan fundamental como es los universitarios y como es la investigación. ¿En qué sectores se han desarrollado más empresas, más iniciativas? Pues los sectores, es un poco de todo, porque realmente los premios de hoy, los 12 premios que hay, son en materias que están vinculados con la sociedad. Por ejemplo, en materia medioambiental, en materia de big data, en materia de digitalización y también, sobre todo, un aspecto fundamental que es el tema de la salud. Está muy vinculado con el tema de las enfermedades del siglo XXI. Entonces, hay muy buena vinculación entre los proyectos con lo que realmente demanda la sociedad. ¿En cuanto a las universidades públicas, privadas? No sé si un reparto creativo. Es en concurrencias, son convocatorias. Evidentemente, estos premios participan mucho más las universidades públicas que la privada, pero también damos opción a que las universidades privadas puedan participar en estos concursos. Gracias. 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 Gracias.